hola que tal gente como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez os traigo las armas y una parte de las armaduras de la temporada de estandarte de hierro pero básicamente estas armas no deberían haber estado por lo menos todavía no se han anunciado que yo sepa y es que tú al coger los contratos bueno en mi caso que yo guardo los contratos del estandarte de hierro con los tres personajes el cazador el hichicero y el titán pues al reclamarlos para obtener no el equipamiento de hito pero es una experiencia pues me dieron dos armas uno en un personaje diferente dos armas diferentes como pueden ver aquí aquí ya tengo la primera arma que es la multi match ccx que tiene ese fundador veloz y sin piedad y le meto como tengo tres ahora tengo como veis me salieron de aquí como puedo comprobarlo pues bueno no sé exactamente pero dice manto de efi efrider que es una de las compañeros del saladino bueno anteriormente que honestamente me gusta bastante la capa y con el shader queda mucho mejor pero creo que no lo grabé y también está las botas de tributo de hierro y como digo tienen temática del estandarte de hierro y aquí tenemos lo importante la multi match ccx arma armada de armazón armazón ligero es prácticamente igual el modelo a velocidad de escape cosa que me molesta un poco no voy a mentir y pues eso de estandarte de hierro que incluso vi que otro youtuber no voy a mencionarlo porque no sé si la gracia o bueno que leches a daikiri vi que justo vio esa arma y pensó que era de vagabundo pero no es el estandarte de hierro seguro que hoy ahorita ya se dio cuenta de eso pero bueno igual lo mencionó y también el tema de que esta otra arma esta que vais a ver justo esta otra arma que no recuerdo si la revisó también es la espira desgastada por el tiempo que es un fusil de pulsos que en un principio creí que era un fusil de explorador igual que la vista que guía pero no es un fusil de es un fusil de pulsos de disparo de armazón disparo rápido y esto que lo recalcarlo como es aquí también cinturón de ese que de hierro y bueno no me tocó nada más con él con el titán pero literalmente era eso el cinto de hierro de radiax lo otro que me tocó fue un otro camino adelante algo así pero como veis es un fusil de pulsos de disparo rápido armazón de disparo rápido que creo que sólo existe uno actualmente que es la o sea que es un exótico encima que es que es la el ala vigilante entonces no tengo ni idea de cuánto de cuánto disparará todavía no lo he probado en este hasta ahora pero realmente me sorprende bastante que sea creo que ese segundo corregirme si me equivoco el segundo armazón de disparo rápido que hay en el juego pero así está el cual en el juego y si es y si ya con eso serían ya caminando adelante no pero sería no no recuerdo ahorita con disculpadme sería el camino de la no sin camino adelante y de ser el remedio del necio que se la temporada pasada ya un sinético y energético de ahí sería mano firme y la vista que guía que son ambas cinéticas y ahora tenemos otras dos cinéticas que son esta el el multicar el multimax ccx y la otra que ya se me olvidó el nombre un segundito la espira la espira desgastada por el tiempo perdón me yo todo esto lo estoy diciendo sobre la marcha no estoy exactamente editando y comento pero bueno tenemos esta y con último y como previsto tenemos el instintivo de cinturón de hierro ahora venimos con el hechicero y aquí si no me equivoco no me tocó ningún arma nueva sólo me tocó el fusil con el cazador el el fusil de pulsos con el titán y ahora me tocó aquí voy a tener este tributo de hierro el casco del tributo de hierro correctamente el casco me encantó está increíble con su coordenito que tiene y también la banda de hierro de tamerlan es el logo en esta mente me fascina con el che de queda espectacular aquí nos lo muestro pero se ve increíble y nada eso es todo realmente dos armas nuevas directamente no sé no sé qué tan buenas santos bien no las he probado porque realmente no debería no deberíamos no debería tenerla yo por lo menos y la gente que lo tenemos también porque no estoy seguro que no seré único porque a ver hay mucha gente que es la loca la la gente loca que guarda contratos ahora yo me estoy convertiendo en un loco que guarda contratos y no deberíamos tenerlo aún así no creo que esté mal porque a ver tampoco es algo que saldría tarde o temprano y al fin de cuentas es ya está en la base de ésta también lo puedes ver en colecciones como digo de aquí estuvo revisando las nuevas armas y como digo pensó que el multicatch era de de gambito por el color verde yo también lo creería en un principio pero no nada que ver absolutamente nada que ver es del del estandarte de hierro junto a la otra que es la espira ya se fue el nombre de nuevo no importa demasiado largo y nada espero que os haya gustado este vídeo si fue así dejad un like comentado lo que os ha parecido esta partida que tenéis de fondo fue una de las mejores partidas que he tenido en bastante tiempo y junto con otra también lo subiré que tuvo un KD de 24 porque morí sólo una vez y ésta me hizo una una racha de 20 si no me equivoco pero bueno eso ya lo dejare para otro día incluso puede que haga una edición mega espectacular con esto o puede que haga menos en fin espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente adiós